Me acaba de llegar, me acaba de llegar, me la regala mi amiga Monse. Vamos a colocarla en su terrario a Halloween, que es así como se llama. Bueno, Halloween, venga, tu nueva casita. Venga, vamos princesa. Venga. Venga, cariño. Venga, chiquitina. Venga, cariño. Muy bien. Venga. Venga, tesoro. Muy bien. Muy bien, cariño. Muy bien. Muy bien, mi chica. La que solemos decir que es de patas, rodillas rojas. Ahí está. Halloween.